Y seguimos aquí en Quintana 727 con invitado especial, en este caso estamos hablando del Secretario Privado de la Gobernación y Coordinador del Teco Bepotí, Juan Carlos Álvarez. Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bienvenido. Muchas gracias, la verdad que es un placer estar visitándolo por primera vez en su casa y muy agradecido por la invitación. Bueno, Juan Carlos, hay una cuestión particular y puntual que tiene que ver con esta gran movida cultural, deportiva, social que genera el Teco Bepotí ya con algunos años, pero cada vez más consolidado. Sí, la verdad que estos 7 años de vida del programa Teco Bepotí, que significa vida pura para aquellos que todavía no lo saben, bueno, lleva 7 años de vida acá en la provincia de Corrientes en donde se trata de un programa social, cultural y deportivo en donde pregonamos que el espacio sea un espacio de ocio, un espacio de diversión y de entretenimiento para la familia. Y bueno, en todos estos 7 años hemos tomado la decisión de más allá de la parte social y cultural, ir agregando distintas disciplinas deportivas en el cual ya estamos cerca de las 14 disciplinas. Vamos incorporando disciplinas que necesitan del Estado, ese empujón, ese entusiasmo que necesiten de esa contención para que no desaparezcan, como ha sido el sexto, el sexto bol, las bochas, el ciclismo que cuenta con su elódromo, el softball que se cuenta con su predio, con sus dos canchas iluminadas. Ahora incorporamos el básquet, tenemos el fútbol femenino, el fútbol masculino de veteranos, las mami hockey. Y bueno, así te enumeró cientos de actividades. Hemos incorporado hace poco lo que es la danza, el patín, y bueno, tenemos dos áreas específicas que una es para la tercera edad, como es los abuelos, conocido como el teco abuelos, y el área de diversidad de género en el marco, en el nombre del Somos Parte. Estamos hablando, Juan Carlos, de un movimiento de personas cada fin de semana, ¿de cuánto aproximadamente? Bueno, el equipo cuenta alrededor de 150 chicos que son colaboradores, y bueno, gracias al trabajo incansable de ellos, a la entrega, bueno, este programa ha tenido el crecimiento que es reconocido prácticamente en toda la provincia, y bueno, y ayer hemos estado en el municipio número 46, llevando alegría a todos los amigos, a todas las familias de la localidad de Felipe Joffre, en su cumpleaños 119. ¿Con cuántos municipios habían arrancado hace 7 años atrás? Y hace 7 años atrás habíamos arrancado con 12 municipios. Y ahora 46. Y ahora estamos en 46. ¿El objetivo? Bueno, el objetivo es, ojalá que algún día podamos estar en la totalidad de todas, pero por lo menos acá al terminar el 2017, haber superado las 50 localidades. ¿Esperaban una repercusión tan grande a nivel social de este programa? No. Cuando hemos comenzado esto, no, porque la verdad que el programa, si bien la estructura es el deporte, la cultura, la salud y la parte social, el espacio social para la familia, hemos ido en el transcurso del tiempo, en el correr, como modificando, viendo también qué es lo que más aceptaba la familia. Y la verdad que todavía no nos ponemos a pensar en lo que se ha logrado, tampoco creemos que hemos llegado a un techo. Y bueno, estamos convencidos que podemos generar más, que eso es lo que venimos generando, generar más inclusión, generar más espacios de expresión y poder llegar a la totalidad de las localidades, como así también acá en la ciudad de Corrientes, a la totalidad de los barrios, que en este momento nos encontramos también todos los fines de semana, todos los sábados, con el Tecobepotí en su barrio, donde hacemos interactuar a la familia de Corrientes, ingresando a nuestro Facebook, nuestro Facebook oficial, Tecobepotí, donde le dan me gusta, y ahí pedimos que nos visiten y que nos aconsejen en qué barrio quiere que esté el próximo fin de semana el Tecobepotí. Reciente consultado, Juan Carlos, acerca de, bueno, es un año político y siempre la política está metida en todos lados. ¿Eso nos genera inconveniente en municipios por allí opositores a la provincia? No, 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 para nada, al contrario. Nosotros tenemos dentro del programa, en la época de verano, lo llamamos el Tecobepotí, donde recorremos en este verano 2017, hemos estado visitando 37 localidades, en donde la gran mayoría, el 70, 80% de las localidades, son gobernadas por intendentes que no son a lo mejor del color político de nuestro gobierno, pero al contrario, el Tecobepotí cuando va al interior, trabaja en forma conjunta con el intendente sin importar la bandería política, porque acá este espacio es para la familia, nos debemos a los ciudadanos del interior. ¿Cuáles son los próximos pasos en lo que tiene que ver con las disciplinas y otras actividades? Bueno, estamos organizando acá un gran encuentro de ciclismo en el velódromo de la provincia de Corrientes, ya estamos lanzando lo que va a ser el calendario del Tecobotí, con las dos escuelas de patín que cuenta la ciudad de Corrientes, y bueno, también estamos organizando dentro de muy poquito, si viene el primer provincial de veteranos de Maxi 40, que lo estamos planificando. Juan Carlos, estamos en un año político, elecciones el próximo 8 de octubre, seguramente la gente pregunta y te pregunta qué va a pasar con el Tecobep después de diciembre. Sí, la verdad que pregunta, la familia pregunta qué va a pasar, tenemos el compromiso que este programa va a continuar, no vemos por qué se tiene que, algo que tanto costó, algo que ya es propio de la familia de Corrientes, tenga que dejar de existir porque está por un año electoral o que va a haber cambio, no, el Tecobotí está garantizado cuatro años más, así que bueno, ya estamos planificando lo que va a ser el Tecoberano del 2018, que bueno, vamos a poder realizarlo y organizarlo en la playa de Arasatí, así que ya estamos viendo de qué magnitud va a tomar el Tecoberano en la ciudad de Capital. Bueno, Juan Carlos, ¿le vas a ir como coordinador? ¿Vas a ir desde otra posición? No, eso es una decisión de... del Gobernador, en esta gestión me ha tocado la responsabilidad de llevar adelante la coordinación de este hermoso programa, pero bueno, dentro del programa hay varias personas que están en condiciones de coordinarla y bueno, veremos qué es lo que va a pasar. Y si me toca seguir coordinando, bienvenido sea, porque lo hago muy a gusto. Y adentro de este programa tengo personas que hoy ya somos amigos, compañeros y tenemos muchas ganas de brindarnos a la ciudadanía de Corrientes. ¿Cuáles son tus ganas políticas? Bueno, mis ganas políticas, obviamente, seguir creciendo, seguir poder tener la oportunidad de estar en otros estamentos, pero soy joven, es una gran fortaleza, no estoy apurado, y sobre todo acompañar al proyecto del gobernador Ricardo Colombi, que bueno, que sé que es el hombre que tiene la experiencia, la fidelidad de tomar las mejores decisiones para todos los correntinos. El otro le preguntamos a Tazano, Juan Carlos, y te tengo que consultar, ¿para cuándo va a estar el candidato provincial? Cuando lo decía el gobernador, igual, no, ahí tenemos los tiempos, tenemos los plazos que son, bueno, cuando se tenga que presentar ya ante el juzgado electoral la presentación oficial del candidato, que sería en agosto. Y bueno, la verdad que estamos, a nosotros, más ya sea cual sea el nombre, estamos convencidos en defender este proyecto, en defender este trabajo de 8 años para el bien de todos los correntinos. ¿El gobernador tiene previsto un poco trabajar intensamente en la campaña nacional? Mañana hay un acto, ¿no es cierto? Sí, mañana tenemos el lanzamiento a las 13 horas en el Salón Lapacho del Club San Martín, donde vamos a presentar en sociedad a nuestros candidatos nacionales para las PASO, y bueno, la verdad que estamos ansiosos, contentos y con muchas ganas ya de salir a llevar las propuestas de nuestros candidatos. Mañana seguramente sorpresas no va a haber entonces. No, creo que no, creo que no, porque tampoco nos corresponde, es el día y es el momento de nuestros candidatos nacionales que llevamos dos excelentes mujeres para que nos representen en el Congreso Nacional. Juan Carlos, mañana va a estar el Ministro del Interior, ¿no es cierto? Vamos a encontrar con la presencia del Ministro del Interior. ¿Cuestiones políticas o también institucionales? No, siempre que viene un funcionario de esta envergadura hay que también aprovechar de las cuestiones políticas, sociales de la provincia, más allá del acto político. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos, Miguel, y muchas gracias por la invitación. Muy bien, continuamos entonces con Noticiero 9, estuvo Juan Carlos Álvarez, coordinador del TECO Bepotí aquí en la provincia de Corrientes. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.